Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar, va a sanar. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a vivir a ser, mientras vengo que usar. Y nadie sabe lo que un día el amor nace, y sabe nadie lo que muere el amor de un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que por ti también estoy en mi vida. También estoy en mi vida. Así como cuando el frío van a volver a pasar, los pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar. Va a sanar, va a sanar, volverás a esperanzarte, y luego a veces llegará. Y cuando al menos te esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Y se vean, no hay nada mejor quebrarse, mientras te toquemos sonar. Nadie sabe porque un día el amor nace, y se sabe nadie por qué muere el amor un día. Y nace sabiendo, nace sabiendo que por ti también estoy en mi vida. También es querida Aaaaa, aaaaa, aaaaa... Aaaaa...